Hola, soy Margarita Florencio y yo Paloma Alcorno, profesoras del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos aquí muestreando para intentar caracterizar las lagunas temporales. Llevamos a cabo un proyecto que acaba de comenzar que quiere crear perspectivas para la conservación de este tipo de medios tan vulnerables. Entre los objetivos tenemos primero hacer un inventario a nivel nacional de este tipo de cuerpos de agua para hacer una caracterización y a partir de ahí poder hacer una priorización de conservación. Nos preocupa y queremos averiguar cuáles son las principales amenazas de estos sistemas acuáticos tan vulnerables. Muchas de estas amenazas ya las conocemos de antemano, pero queremos cuantificarlas e identificarlas en cada cuerpo concreto de agua. Son la ocupación de las mismas por vertidos, por sólidos, como por ejemplo son meter lavadoras, etc. roturarlas, contaminación, procedentes de fluentes de la agricultura principalmente y una cosa que nos afecta a todas que es el cambio climático. Y entre esto nos encuentra todo lo que está asociado al cambio global, como es la degradación que han sufrido en los últimos años estos sistemas, muy asociados a los cambios en los usos del suelo, como bien ha dicho Paloma, muchos se asocian incluso a la agricultura, que han hecho que se desaparezcan este tipo de sistemas. Queremos, por tanto, crear, analizar cuál es el riesgo de invasión de estos sistemas, las invasiones biológicas, y queremos analizar cuál es su vulnerabilidad frente, sobre todo, a procesos de desecación en los que se encuentra, en los que se enmarca el cambio climático. Entre las actividades del proyecto, Marina Tomás está realizando su trabajo fin de grado para... Pues el objetivo del trabajo es caracterizar la biodiversidad del sistema lagunar del humeral durante el humeral de los camorchos, y el objetivo es medir las comunidades de zooplacton y macroinvertebrados para determinar un poco las redes tróficas que se establecen a través de unos muestreos estacionales. Y medir la conectividad que existe entre el sistema lagunar de todo este tipo de charcas, porque hay charcas temporales y charca permanente, entonces es muy interesante. Marina va a muestrear el zooplacto. Para ello usamos un filtro de 50 micras, en nuestro caso, y filtramos un volumen conocido de agua en toda la heterogeneidad ambiental.